Corría el año de 1955. Miroslava era admirada como uno de los rostros más hermosos en el cine mexicano. Su vida fue intensa, trágica, llena de mitos y verdades a medias. A raíz de su muerte se tejieron un sinfín de historias, a cual más inverosímiles y macabras. Miroslava esternó a Beca. Llegó muy joven a la Ciudad de México. Se había embarcado de la mano de su padre de crianza, el doctor Oscar Esternova, huyendo de los horrores de la guerra. El doctor aseguraba que Miroslava desde muy pequeña sufría de los nervios. Tuvo una infancia muy difícil, campos de concentración, la ruptura familiar. A los 17 años de edad ya había intentado arrebatarse la vida mediante la ingesta de medicamentos. Una vez en la Ciudad de México, Miroslava brillaba con su belleza de juventud. Escaló los más altos círculos sociales. Y fue imán para una taquilla de cine resplandeciente. Habría que recordarla en películas como Ensayo de un crimen con Ernesto Alonso o Escuela de Vagabundos con Pedro Infante. Aquel 10 de marzo se consumó el fatídico destino de Miroslava. Fue encontrada sin vida en la recámara de su alcoba en la residencia de Kepler, en la colonia Azules. Todo parecía que había ingerido una fuerte dosis de barbitúricos. Se dijo que se había suicidado por amor al famoso torero español Luis Miguel Dominguín, que en ocho días antes se había casado con la hermosa actriz italiana Lucía Bosé, ambos padres del cantante Miguel Bosé. A Miroslava la encontraron con un retrato del español sobre su pecho, abrazándolo. Pareciera que dormía. Estaba envuelta entre sábanas de seda blancas. Otra versión acerca de su muerte corrió en el sentido de que fue sacrificada por un servicio de contraespionaje británico a través de su manicurista, quien se hacía llamar Teresita y quien misteriosamente fue hallada muerta bajo las ruedas de un ferrocarril en Tlanepantla, justo tres días después de que Miroslava fue sepultada. Se encontraron tres cartas póstumas. Miroslava se dirigió a su apoderado. Le pedía liquidar cuentas, contratos, demás. A su padre y a su hermano. Despedidas, a su hermano le dijo, Perdona y olvida. A tantos años de su muerte, nadie ha podido aclarar realmente si su deceso obedeció a un suicidio, ya que las investigaciones policiales de aquella época fueron muy precarias. Solo ella se llevó consigo el inmenso dolor que la atormentaba. Y su nombre se convirtió en leyenda. Y hasta aquí, esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!